El toro de la pirara Quiere beberse a la luna Y la luna sangrito, ven Y la luna sangrito, ven Que se quiebran los espejos Que el agua fría y sal, ven Torito la luna duerme Torito la luna duerme Torito la luna duerme Con tu pito de alas De donde te llores de muerte El toro lanza un ruido Y se arranca de repente Y se arranca de repente El toro lanza un ruido Y se arranca de repente Porque en la orilla del río Otro toro la hace frente Otro toro la hace frente Quiere estar a Eidea Quiere estar a Eidea Y se a duerme los vaqueros Con un poco de pelea Torito la luna duerme Torito la luna duerme Torito la luna duerme Con tu pito de alas De donde te llores de muerte El toro por los olivos Los torenillos barrutas Los torenillos barrutas Los toros por los olivos Los torenillos barrutas Y hasta la cabeza encima Con sus dos cuernos de punta Con sus dos cuernos de punta Y viendo su estampasiera Y viendo su estampasiera Con ese abanillo valiente Que salte la tabanquera Torito la luna duerme Torito la luna duerme Torito la luna duerme Con tu pito de alas De donde te llores de muerte ¡Bravo! El toro de madrugada A nada le tiene miedo A nada le tiene miedo El toro de madrugada Y a nada le tiene miedo Y no sabe que una espada Le dará muerte en el ruedo Le dará muerte en el ruedo Porque amanecerá el día Porque amanecerá el día A un lunes de sedes Pa' que mando a la corría Torito la luna duerme Torito la luna duerme Torito la luna duerme Con tus pito de alas De donde te llores de muerte ¡Ole! ¡Ole!